Hola mis casuales, nuevamente estamos acá, queremos hoy hablar un poco sobre un video que se hizo viral del pastor Ezequiel Molina Rosario, de un tanto indignado con la mundanalidad que las iglesias evangélicas hoy presentan. La forma de cómo se suben a los púlpitos con ropas mundanas y la forma de cómo adoran. Así es que no se vaya, quede ahí conectado con nosotros, que también vamos a puntualizar algunas cosas que queremos reaccionar en este día. No se vaya, esto es Cero Colbata. Bien, así se expresó el pastor Ezequiel Molina Rosario, concerniente a la mundanalidad que hoy en día impera en las iglesias evangélicas. Pongan mucha atención. Me siento profundamente molesto y preocupado con lo que está ocurriendo en algunos supuestos altares de adoración a Dios. Se está confundiendo el altar con el parque, con la playa, con el playa o con el shopping center. Advierto que seré capaz de no dejar subir al altar y hasta de prescindir de su show de cualquier irreverente. Basta ya de tanta tolerancia con la banalidad y el pigueraje en el altar de la casa de Dios. Bien, ahí ya ustedes lo escucharon, pero este es un mal que viene desde hace mucho tiempo ya. Esta permisibilidad de estas personas que se suben a los púlpitos para desarrollar actividades. No importa la forma de cómo se visten, la forma de cómo ellos se expresan en los púlpitos y nadie se pronunciaba al respecto, concerniente a esto. Aplaudo esa actitud que él ha tomado para no permitir esas cosas en las iglesias que él dirige. Pero eso es un mal que siempre ha ido arrastrando las iglesias evangélicas por mucho tiempo. Y se veía bien eso, esa forma de cómo muchas personas se conducen. También está hablando de la forma de la vestimenta, de la forma desenfrenada en la cual muchas personas se visten de una manera mundana, los mismos atuendos que usan las personas en el mundo, ya se ha ido metiendo dentro de las iglesias evangélicas. Para muchos no lo ven bien esa forma de cómo él se expresó en esa parte, pero creo, como él dice, que hay que ponerle un stop a eso, que están socavando las iglesias cristianas. Y espero que también muchos pastores se hagan eco sobre esa información, sobre esa forma de cómo se expresó el pastor Molina, para que también lo puedan poner en práctica en sus iglesias, para que no sigan desarrollándose esas actividades y que todo el mundo use los púlpitos para ellos manejarse a la manera como ellos creen o quieren manejarse, no a la manera de Dios. Así es que yo creo que hay que poner un stop a eso. Y el señor Pastor Molina ya se refirió sobre ese tema. Pero quiero puntualizar en otras cosas también, que yo creo que son mucho más importantes que esto que el Pastor Molina estuvo expresando. Yo espero que así mismo también, como él se expresó en un tanto molesto por esa forma de cómo muchas personas se están conduciendo en la manera de la adoración y cómo se suben a los púlpitos también, él pueda puntualizar en la parte de lo que es la obediencia a Dios en sus mandamientos. ¿Por qué me refiero a este punto? Porque muchas iglesias hoy en día evangélicas observan los mandamientos de Dios, pero obvian el mandamiento que habla del día de reposo. O sea, el cuarto mandamiento, el verdadero día de reposo. Las iglesias evangélicas hoy en día dicen que no es el día en el cual se debe de adorar. Cualquier día que se adore es el día que Dios ha dicho en su palabra. Pero quiero decirle que no es a la manera o en el día que muchas veces nosotros creemos, sino el día que Dios ha provisto en su palabra. Espero que así mismo, como él puntualizó en esa parte, él también pueda llevar a cabo eso y cumplir con esa parte. Porque no es solamente poner control en una cosa y en otras cosas no cumplirla. Porque a veces yo me pregunto cómo podemos observar nueve mandamientos y entonces uno, que es el cuarto, no observarlo y decir que ya Dios, que Cristo abolió eso en la cruz. Cosas que no es cierto. Si Cristo abolió eso en la cruz, también los otros también fueron abolidos. Cosas que no es así. O sea, yo espero que también, así mismo como él dio fuertemente con esto, también él pueda ponerse al tanto con eso. Y enseñárselo también a sus miembros. Él tiene una gran responsabilidad como pastor de sus iglesias enseñarle eso a sus miembros. No hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Porque así mismo Dios nos va a llamar a cuenta por la forma de cómo nos conducimos hacia nuestras ovejas, las ovejas que Dios ha puesto en las manos de cada uno de los ministros. Eso es por esa parte. También hay que tener cuidado de la forma de cómo presentamos la palabra de Dios. Porque hablamos también de lo que es un infierno en la cual la Biblia no habla concerniente a esa parte. La palabra de Dios no habla de un tal infierno que las personas se mueren sin Cristo se van al infierno. Otros dicen que si mueren con Cristo se van al cielo. Cuando la palabra de Dios dice que cada persona que muere va a un solo lugar que se llama el Hades o el cementerio, como nosotros conocemos, a la tumba fría, a esperar el gran día cuando Cristo venga y le dé a cada quien lo que se merece. ¿Ustedes creen que Cristo viene por segunda vez? Porque lo predican muchas veces. Entonces yo le hago la pregunta, si cada quien tiene su paga cuando muere, el que se muere sin Cristo se va para el infierno y el que muere con Cristo se va para el cielo. Si digo esto porque también se predica esta parte. Muchas veces he escuchado a muchos predicadores y a muchos pastores evangélicos que hablan de que cuando uno muere en Cristo se va al cielo y los que se mueren sin Cristo se van para el infierno. Yo le pregunto, si cada quien ya se va a un lugar correspondiente en la cual se merece, yo pregunto, ¿a qué viene Cristo a la tierra por segunda vez si ya cada quien tiene su paga? Hay que tener mucho cuidado cómo puntualizamos, cómo hablamos sobre la palabra de Dios. Tenemos que hablar con un así, dice Jehová. Así es que, vuelvo y le repito, aplaudo esa forma de cómo usted se expresó consiguiente a eso. Y es verdad, muchas iglesias hoy en día están desenfrenadas, están brindando un culto que verdaderamente no es el culto que Dios exige, sino un culto a los bajales de la forma de cómo se maneja y no se pronuncian al respecto. Así es que yo le aplaudo desde aquí esa parte. Pero también vamos a ponernos, como el Señor dice en su palabra, a cumplir sus mandatos, como Él dice, a observar el día que verdaderamente Él ha provisto que se observe. No el día que a mí me parece, sino el día que el Señor ha dicho en su palabra. Y esto no fue un mandato para los judíos, porque también he escuchado que se expresa eso. Eso fue un mandato que Dios dio desde el Edén y ahí no había ningún judío. O sea, eso es un mandato para toda la humanidad. Hoy en día está vigente y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios. No hagamos la cosa para querernos congraciar con los demás y llevar un evangelio del virtuado, sino el evangelio que verdaderamente Dios quiere que se le muestre a la humanidad. Así es que espero que así mismo también se pueda expresar eso con claridad. Esta es mi reacción en este día. Que Dios pueda bendecirnos. Nos vemos en una próxima entrega acá en Cero Corbata.